Vamos a continuar con el programa y vamos a hablar nada más y nada menos del punto G de los hombres que habíamos hablado de las mujeres pero en el de los hombres también se llama punto G Sí, se lo mantiene el punto G Básicamente para tener una idea del punto G en el hombre sería la próstata Esto es interesante porque muchas veces cuando el hombre va a hacerse un tacto tal que va el urológo cuando al rato de hacer la penetración los hombres tienen una yuclección no voluntaria Claro, enseguida se excitó sin querer y se siente avergonzado Exactamente O sea, qué vergüenza que me pasó y no es más que un doctor sin querer o bueno, estimuló ese punto Entonces en el hombre la próstata para entenderlo está adelante del recto y por debajo de la mejilla ¿A cuántos centímetros de introducción podemos llegar a eso? Esto varía, varía de cada hombre, de cada posición, de cada persona A ver, cuando a un hombre le van a hacer el examen de la próstata, más o menos ¿cuánto tiene que introducir el protólogo para poder tocarla? Ya tienes, esto varía desde unos 5 hasta 10 centímetros Es profundo Sí, por supuesto Depende también de lo que quieres valorar El urológo decide qué parte lo va a valorar Muchas veces lo haces por ciertas indicaciones médicas de la próstata Entonces el urológo tiene que decidir en ese sentido Ahora, lo interesante del punto G del hombre es que hace la estimulación O que lo puede hacer la estimulación tu pareja o con vibradores, etcétera, como lo quieras manejar Es sumamente interesante porque la idea de esto es que primero parta, conociendo dónde está la próstata Sí, la próstata, entendámoslo que es un órgano glandular Es una pelotita o algo así Parecida a una nuez, pongámosla Ah, ok Una función hormonal, pongámoslo Que tiene la función del líquido seminal y donde también cuida o protege a los espermatozoides, sobre todo La característica de aquí de la próstata es que tú como pareja, por ejemplo tu esposa o tu pareja Puede estimularte mucho mejor para que tengas una mejor excitación, un mejor orgasmo El problema aparte en nuestra sociedad es que se cree popularmente que cuando tú tienes una penetración Pierdes tu valoridad, pierdes tu masculinidad en ese sentido A ver, conversamos un poquito de esto La próstata o el punto G de los hombres, si encuentran la próstata, es decir, ahí tenemos una cantidad de nervios Exacto Que van a hacer que él se estimule de una manera diferente Exacto Todos los hombres lo tienen Por supuesto Ok, vamos a hablar de que yo me fui o el hombre fue ese, hizo un examen rectal o el examen de la próstata Y sin querer tuvo una elección Sí, tú tienes una eyaculación más que una elección, puede haber una de las características Ah, puedes eyacular Por supuesto, no soy voluntario Es así totalmente fuerte Que le estimulas a la próstata Es tan fuerte la... Exactamente Eso es voluntario Ahora, la característica que al rato que tú tienes una erección, cuando tienes un contacto sexual con tu pareja Al rato de tu erección, esto puede mejorar tu sexualidad Entonces la idea es saber cómo lo vas a estimular Entonces hay características, hay ciertos procesos que se recomiendan Por ejemplo, puedes usar guante de látex, puedes usar un preservativo Y lubricante Ya vamos a hablar de los aspectos especiales sobre todo en este punto para que nuestros televidentes tengan más claro Pero quiero aclarar una cosa El señor se fue al examen prostático, tuvo su elección y su eyaculación involuntaria Y psicológicamente cómo se siente O sea, ¿qué pasó? Este es el problema Yo soy hombre Este es el problema que tenemos en nuestra sociedad Entonces si tú te pones a ver, tú haces las preguntas a los hombres Generalmente aquí no te lo van a negar Ok, te lo van a negar en buen porcentaje Si no, ¿cómo va a ser posible? De hecho ya vamos a ver los testimonios de la calle Y sí, lo niegan Y eso es muy importante que también es una técnica para llegar a tener el proceso de mejor existencia de orgasmo Entonces no es solo penetrarlo, sino también tienes que ir con un proceso trasero También se lo menciona que puedes estimular este punto G sin la penetración A nivel del ano hasta los testículos Nosotros le conocemos un área que se llama periné Donde tú puedes estimular a tu pareja con caricias, con movimientos muy importantes que pueden mejorar también O sea, en toda su parte trasera Puedo jugar y tocar toda esa parte Por supuesto Ubícate bien El ano hasta los testículos es la parte que se llama periné Esa parte tú puedes estimular a tu pareja en ese sentido Entonces mejora mucho también el orgasmo Mejora también la... ¿Te das cuenta, Diego, cómo fisiológicamente es increíble, no? La sexualidad para vivirla mejor definitivamente es en pareja aunque la puedas vivir solo Porque el hombre, un poco incómodo también tocarse ahí Y pensarse en ir a algo a tocar lo que puede hacerle su pareja Igual como la mujer llega al punto G de la mujer Un poco complicado para nosotros cuando lo hace su pareja O sea, qué interesante cómo la naturaleza nos hizo para estar en pareja O sea, si tú aceptas tener esto, está en tu decisión No te va a hacer menos hombre Porque el ser homosexual es mental A mí me gusta un hombre, quiero besar a un hombre, quiero vivir con un hombre Y no que mi mujer, o sí, la pareja con la que yo estoy, la mujer con la que yo estoy Me penetre en este lado Bueno, eso de decirlo mental tienes que tener mucho cuidado Porque también es una cuestión de género Que eso lo maneja, depende del estudio Eso es otro tipo de cuestiones Porque puede haber un malentendido Ahora, yo lo que sí quiero quedar claro Que es una forma para mejorar tu sexualidad El punto G en el hombre puede mejorar tu sexualidad Y puedes tener una mejor excitación y una mejor agarra Y sobre todo una eyaculación más fuerte Más intensa Más intensa, esa es la idea Nos vamos a un pequeño corte comercial Y a lo que volvamos vamos a hablar de cómo estimular el punto G en su pareja Qué utilizar, cuestiones médicas también Y sobre todo para evitar posibles infecciones Nos vamos a un pequeño corte comercial y ya volvemos Vamos a un pequeño corte comercial ¿Cómo comenzar el juego sexual? ¿Qué recomiendas tú? Si utilizas algún juguete, mi mano, lubricantes ¿Cómo podemos usar con un hombre que nunca ha tenido un estímulo? Entonces, se supone que ya está de acuerdo dentro de la pareja Entonces después comienzas, puedes usarle Se recomienda ir al baño, tener la disposición de una limpieza adecuada Primero se puede usar el guante quirúrgico O se puede usar un preservativo Estas son las dos indicaciones que estoy usando Y lubricantes, sobre todo de agua Que se lo puede manejar De ahí partes De ahí la segunda cuestión es No ser brusco Para esto también, si no utilizas guantes o otro tipo de cosas Muy importante la higiene de tus dedos O sea, hay un manicure largo, no me conviene Exactamente Una limpieza y tener mucho cuidado con las uñas Porque con las uñas se pueden sustimar, obvio Y comenzar con movimientos despacios Puedes comenzar a nivel anal Circulares despacio Y lo importante es que tú hables con tu pareja Empezamos la introducción despacio O sea, ir moviendo Movimientos circulares Primero anales Después metes unos dos centímetros Y de ahí ya puedes ir a donde entra Yo puedes sentir la próstata, ¿no es cierto? Lo vas a sentir, por supuesto Indicación, poner al hombre boca arriba Y con las piernas al pecho Es una posición adecuada Yo me imaginaba más bien el boca abajo No, más bien te recomiendan boca arriba Y piernas al pecho Entonces tener una posición adecuada Con el cuerpo abajo también lo puedes hacer Pero acuérdate que lo chévere También es estar viendo a tu pareja Y estar conversando Para ver cómo lo vas a sentir Exacto Entonces tú conversas y ves hasta dónde O si o no, tú funciona Ahora, si mismo mismo Un hombre cree que eso No es cuestión que rompa en brilla Y no está dispuesto No vas a citarse Puedes hacerlo de lo que te mencionaba A nivel de ano A nivel de testículos De la región periné Y puedes estimular Muchos hombres afeitan Solo a nivel superficial Superficial Entonces muchos hombres afeitan Por ejemplo, esa zona Y lo que hace es que tengas Una mujer con besos o caricias Puedas tener un poco más De excitación Y mejorar el orgasmo Que es otra manera también Para mejorar tu sexualidad Bueno, nosotros solo les damos Las mejores sugerencias Y la decisión siempre la tiene usted Queremos dejar claro Que si usted lo hace No va a dejar de ser hombre Ni mucho menos Sino que científicamente Se ha comprobado A lo largo de muchos estudios De muchos países Se ha comprobado Que usted manipulando su punto G Puede tener una mayor excitación Y sobre todo un orgasmo Más fuerte ¿No? Esta es una de las técnicas Porque también hay otras Como que se ahorcan Recién un famoso actor Murió así En un acto sexual Quiso tener un orgasmo más fuerte Y se ahorcó literalmente Se murió Bueno, tienes cosas Y horrores que es Muchas cosas En la sexualidad Que vamos a encontrar Para la parte médica Lo único que recomendamos Es el punto G Un aseo Tanto de las uñas de ella Como de él Un aseo anterior Utilizar un lubricante Para que él lo sienta Más suave Más rico El lubricante de por sí Es bastante rico ¿No? Usar Si usted lo cree conveniente Un preservante O un guante de látex Aunque no necesariamente No necesariamente Pero ya depende De la pareja Y de sus juegos ¿No? Y sobre todo Disfrutarlo Hágalo Juega un rato Intente lo mismo No le gusta a él No quiere Pues no pasa nada Continúa No siempre Y Alejandra Una cosa interesante No es que vos Vas a Primero Punto G O a introducirla Analmente el dedo Esto es un proceso Entonces hay muchos hombres Necesitan de pronto Un poco hasta entenderlo Informarse Yo te digo La información sexual Es muy importante Para poder escuchar